¿Qué es el deporte tradicional de un videojuego? Si habláramos de un deporte tradicional, los eSports serían una disciplina deportiva. Los eSports es la parte profesional, el segmento profesional de un videojuego. Ahora, no todos los videojuegos son eSports. Para hacer eSports necesita competencia. Desde las competencias se llevan a las ligas. Las ligas son desarrolladas por los publishers, que son las asociaciones o los desarrolladores de estos juegos. Infinity es un club que nació principalmente del éxito deportivo que tuvimos en League of Legends, que es el juego más importante, y esas ligas lo juegan los equipos. Ahí es donde entra Infinity Esports. Es un equipo de una liga, de un videojuego, en un eSport. Va a ser inaugurado dentro de un mes el primer Gaming and Training Center y la primera arena de eSports de Centroamérica, en Costa Rica, en Oxígeno Playground. Es una construcción de casi 500 metros cuadrados, con una arena, con un aforo de casi 120, 150 personas. Y básicamente lo que pretendemos de este lugar es que sea la cancha de fútbol 5, de los eventos grandes. Y nuestra expectativa es que todas las ligas, todas las comunidades, tengan en este lugar un punto de contacto con la realidad. En lugar de jugar todo el tiempo online, que se encuentren, que jueguen en el Gaming Center. Transformar a Costa Rica en el hub centroamericano, la capital de los eSports. A partir del venue, a partir del equipo más importante, y el único equipo profesional, digamos, a nivel regional, está en Costa Rica. Así que nada, el desafío es enorme. Obviamente nos encantaría ir sumando, ir replicando este modelo en otros países. Tenemos ideas, nos interesa Guatemala, nos interesa Panamá. Y obviamente estamos sorprendidos y esperando muchísimo del desembarco en México de la Liga el próximo año. Lo que va a ocurrir en México el año que viene es que la Liga más importante, la LLA, se muda a México. Entonces, la sede actual es en Santiago de Chile, en la cual juegan los ocho equipos más importantes de la región. Y esto viene para México, ¿no? Con lo cual, a partir de la llegada de la televisión abierta, de TV Azteca, que ha hecho una inversión muy importante, y Cinemex, que va a proveer un venue, ¿no? Un cine en el cual el torneo se va a hacer presencial todos los fines de semana. O sea, como en cualquier deporte. Que tenés que tener una disciplina, tenés que tener una educación, y los jugadores hoy en día son influencers. Entonces, la posición frente a las audiencias, frente a los espectadores, frente a las marcas es muy importante. Porque es la única manera en la que las marcas tengan referencias para llegar a las audiencias.